De regreso El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arribó en horas de la madrugada de este lunes a la ciudad de Caracas, procedente de La Habana. Así lo anunció en su cuenta de Twitter. Tendencia a favor La gerenta general de Datum, Urpi Torrado, explicó que los resultados, al igual que los de Ipsos Apoyo, coinciden en el crecimiento de la popularidad de la alcaldesa Susana Villarán. Final ajustado El representante de la empresa Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, consideró posible que la revocatoria registre un final bastante más ajustado que en la actualidad. Polémico alquiler La gerencia de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, realizó un polémico alquiler de accesorios para poder presentar una nueva flota de vehículos para serenazgo. Plaza Llena El domingo en la tarde se realizó en la Procesión Martín el tono por el no. Ahí se juntaron jóvenes y adultos para demostrar su apoyo a la alcaldesa y disfrutar de buena música. Música 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 Música